No se sabe si fue, por allá por Ramos saliste, allí en Yomuski Año de 1903, se entretengo yo En un barrio de Saltillo, Rosita Alvidres murió, Rosita Alvidres murió La mamá de Rosita, mujer de antes, que se preocupaba por remendar el calzón Y el calcetín del viejo, que le salió muy lumbres a la ropa No hacía más gracia, más que estar sentado, le decían el minero Traía plata en las sienes, oro en la boca y plomo en las patas Su madre se lo decía a Rosita, noche no sale Mamá no tengo la culpa, que a mí me gusten los bailes Que a mí me gusten los bailes Andaba apólito en la labor regando Cuando llegó Marcos, amigo del alma, a sonsacarlo Cuando llegaron al baile, a Rosa se dirigió Como era la más bonita, Rosita lo desairó Rosita lo desairó Se puso colorado como un tomate de pura vergüenza Sácalo otra vez, dijo Marcos A las muchachas les encanta que uno lo están derogando Rosita no me desaire, la gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran, contigo no he de bailar Contigo no he de bailar De colorado como un tomate se puso morado Con un higo de puro coraje Contente dijo Marcos, te conozco O si me conoces, hazte un lado Y no a ti también, te abojaero Echó mano a su cintura y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita Nomás tres tiros le dio Nomás tres tiros le dio Uno pa' sanzarla, otro pa' tumbarla Y el otro pa' remasarla Háganse un lado, por favor, no se arremolinen Échenle aire atrás, por favor, atrás No se arremolinen Vino el bombero de la esquina Y le puso treinta libras de aire Murió muy repuestita Rosita y hasta del cielo dando Le cuenta el criador Hipólito está en la cárcel dando su declaración Dando su declaración ¿Por qué insistís, sinfón? La maté, la maté Mirme, le hay Con la otra mano Soy zurdo Algo le cargó Me trae cigarros, raza Dando su declaración Hay ojitos que roban la calma Y los tuyos me la están robando Y por ellos se muere mi alma Hay ojitos que me están matando Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando ¿Dónde andan pinoleritas? Cada vez que me ven tus ojitos Mi pobre alma comienza a llorar Cada día los veo más bonitos Por su lindo modo de mirar Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Aunque tú me desprecies te quiero Tus ojitos ya me han embrujado Yo quisiera que no seas ingrata Y que vengas conmigo a mi lado Ojitos bonitos me están acabando Ojitos bonitos que me están matando Nació bajo el higuera Su madre suele y guafina Le llamaban la Catrina Y al potrillo el cantador Un potrillo con más brillo Y otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más bien Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con tres cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos algo y con un lucero Muy famoso y mi totero Muy lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más bien Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Nació bajo el higuera Y en el potrero quedó Qué lástima que muriera Mi compañero mejor Por eso el sol cuando muere Y la luna va a salir Yo me voy a aquel potrero Los recuerdos a vivir Era lindo mi caballo Era mi amigo más bien Ligerito como el rayo Era de muy buena ley Qué lástima que muriera Quilega que muriera Día y la luna va a salir Y la luna va a salir Tener la luna va a salir